Hay amores Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvides y no más Que tu amor fue mal cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Y no te olvides ¡Gracias!